Música Con su permiso, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El crecimiento acelerado de la sociedad ha traído como consecuencia el incremento exponencial en la demanda de los recursos naturales, lo cual ha generado la sobreexplotación de la tierra, la contaminación de ríos, lagunas y mares, así como la producción de contaminantes atmosféricos. La afectación producida al medio ambiente genera la presencia de afectaciones graves a la salud y el bienestar de los seres humanos, en particular de los grupos más vulnerables como lo son los niños, las comunidades con altos índices de pobreza, las mujeres y las gentes de edad mayor. Las reformas propuestas armonizan las normas secundarias en la materia, en concordancia con las reformas realizadas al artículo cuarto de nuestra Carta Magna, en la cual se establece el derecho con el que cuenta la sociedad a contar con un ambiente sano. Asimismo, el presente dictamen refleja los compromisos adquiridos por el Estado mexicano mediante la suscripción de diversas convenciones internacionales, como, por ejemplo, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, el cual establece en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, así como también que los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. De esta forma, el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración refleja en ley lo que algunos estudiosos han catalogado como un derecho de la tercera generación de los derechos humanos, llamados también derechos de solidaridad, los cuales requieren para su existencia real del esfuerzo conjunto de todos los componentes de la sociedad. Es cierto que al contar con un ambiente sano, permitirá que las personas accedan a un mejor desarrollo físico y mental, pero además asegurará la vialidad de nuestra especie y la de la vida de nuestro planeta. Recordemos lo afirmado hace casi dos siglos por el ornitólogo norteamericano John James Audubon, quien decía que Un conservacionista de verdad es un hombre que sabe que no hemos heredado el mundo de nuestros padres, sino que lo tenemos prestado de nuestros hijos. Con relación al segundo dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración, consideramos que atiende a un problema que día a día ocupa un espacio más amplio en el interés nacional, pues su resolución significa un reto para el progreso del país, la contaminación del medio ambiente. Los legisladores priistas consideramos que es adecuado el incremento de las sanciones aplicables a quienes transgredan los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que en muchas ocasiones las ganancias de los infractores son mucho más cuantiosas que el monto de las sanciones que actualmente se encuentran establecidas, por lo que en muchas ocasiones la violación a las normas es vista como un costo que vale la pena asumir. Compañeras y compañeros legisladores, El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de los presentes dictámenes, toda vez que presentan un paso fundamental para la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Estamos a tiempo de evitar un colapso de nuestro planeta y el de nuestra forma de vida. Recordemos, tal y como lo expresara Algor, que en el transcurso de una sola generación, corremos el peligro de cambiar la composición de la atmósfera terrestre de manera mucho más desastrosa que cualquier erupción volcánica de la historia y puede que los efectos persistan durante siglos. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente. ¡Gracias!